Profundo, de muy profundo Y dime, ¿qué está pasando ahí? Cuéntame ¿Sientes que ahí es de día o es de noche? Es de día Es de día, bien ¿Y en ese espacio estás sola o con alguien más? Sola Bien Ahora con mucho detenimiento Revisa si hay alguna emoción Ahí en ese lugar, donde es de día y está sola ¿Hay alguna emoción ahí? Bien Alegría, tristeza, coraje, resentimiento, paz ¿Qué hay ahí? Paz Bien Mira qué bonito Déjate envolver por esa paz Siéntela Vívela Disfrútala Permite que te abrace, que te envuelva, que te acaricie Mira que hacía bastante falta, ¿cierto? Yo sé que sí Yo sé Y dime, en ese lugar donde estás Tus pies Tus pies están pisando algo suave o es duro Siéntelo Algo suave Bien Y estás descalza o no Sí Y dime ahí donde estás Pareciera que es tibio o está frío Tibio Es tibio Bien ¿Qué más me puedes contar de ahí que te parezca interesante? Muy cómodo Es cómodo Y hay mucha paz, ¿cierto? Sí Rosa, llénate de esa paz Mira que tu corazón lo necesita Llénate de esa paz Permite que te abrace Que te proteja, que te acaricie Y si el universo lo permite Entablemos la comunicación con papá Pregúntale Así como a la nada Pregúntale, papá ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Papá Papá ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Y la respuesta llega directo a tu mente La comunicación es psíquica Así es de que llega directo a tu mente ¿Qué es lo primero que ha llegado, Rosa? Luz Mira qué bonito Normalmente así es como se presentan nuestros difuntos queridos Pregúntale a esa luz si es papá ¿Eres tu papá? Recuerda que él no lo vas a escuchar como a mí No tiene cuerdas vocales y tampoco las necesita Te llega la información directa a tu mente ¿Qué te dice? ¿Ves? Como su cara Su cara Por dentro ¿Está contento? Sí ¿Le quieres dar un abrazo grande, Rosa? Sí Te ayudo a que abraces a Rafael Abrázalo Mucho Y dile todo lo que lo amas Dile toda la falta que ha hecho Mucho 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 Dile todo lo que ha sucedido sin su presencia Y date permiso de llorar todo lo que quieras La edad no importa porque el dolor es el mismo ¿Quieres platicarle a papá lo que está pasando con el esposo? ¿Le quieres platicar que una vez más te decepcionó? Lo puedes hacer Lo puedes hacer en silencio o en voz alta Como tú te sientas mejor Lo que papá te diga, por favor Eso sí, dile en voz alta para que te quede de recuerdo ¿Qué te contesta papá? Que todo va a estar bien Mira que bonitas palabras ¿Le crees lo que te está diciendo Rosario? Sí Claro que sí Claro que sí Papá dice que todo va a estar bien Seguro que sí será ¿Y qué más te dice? Le pido perdón por todo porque Quizá de haber hecho por él Más cosas De lo que hice Y dice que todo está bien Que todo está bien ¿Le quieres pedir algún consejo? ¿Quieres aprovechar Que te hayan permitido la comunicación con él? Que me ha hecho una mano Para salir adelante Con mi familia Con mis hijos ¿Y qué te dice? Se sonríe Mira que bonito ¿Cómo diciendo así? Ajá 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 ¿Y qué consejo te da del esposo? ¿Quién le da un día? ¿Cómo? Ajá Ajá ¿Quién se da el propio Towards tool? ¿Tiene que ver? Ajá 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 Un saludo Ajá 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 Rosa, ¿le quieres pedir a papá que por favor solicite autorización a la luz para que se lleve los resentimientos? ¿Sí? Muy bien Pídele a papá, veamos si autoriza Si podemos autorizar, si podemos pedir permiso para que se lleven todos mis sentimientos Dime si lo han autorizado Maravilloso Mira que bonito Papá está haciendo su parte ahora Rosa hace la suya Entrégale los resentimientos Hacia mamá, los resentimientos hacia tu pareja Entrégale ese dolor por la falta de cariño, de amor Todo eso que está haciendo que Rosa no avance Todo eso ya no hace falta Seguro estorbado Entrégale para que se lleve Y dime, ¿qué más le estás entregando a papá? Toda la tristeza ¿Le quieres entregar también la depresión? Sí Muy bien Muy bien ¿Cómo se la lleva Rosa? Contame En sus manos ¿Tiene alguna forma la depresión? Los resentimientos Un peso pesado Muy pesado Para mi aprendizaje, descríbeme un poco más Es pesado ¿Tiene alguna forma? Un color oscuro Oscuro En forma de picos Algo ¿Como algo puntiagul? Feo Feo Como que lastima eso Conzante ¿Y qué enfermedades se está llevando a ti? No 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 Vильно ¿Qué? No 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 Si No Y cuando papá se lo lleva, ¿qué hace con eso? Se está girando fuera Entregarle todo lo que le está estorbando Reautorizado, ya se puede Y mi papá está contento de estar ayudándome Sí Mira qué bonita Llena tu corazón de alegría, de cariño, de amor Es fuerte No se cansa No, no se cansa Es que es papá, no es cualquier gente No es cualquier espíritu, es papá ¿Estás orgullosa de él? Ok Bien, llénate de ese amor ¿Qué quieres decir a papá lo que pasó con mi primo Javier? Mientras él sigue sacando eso que está estorbando ¿Qué quieres contar? Bueno, para ver qué te dice A lo mejor te da un consejo bonito Cuando están en la luz rosa Ya no existen los apegos, el dolor, el sufrimiento La vejez, las enfermedades Ya no existe nada de eso Ahí todo está bien Por eso él te dice que todo va a estar bien Porque es cierto Todo va a estar bien Ellos lo ven de una manera distinta Nosotros sufrimos de más ¿Lo quieres contar? Cuando están en la luz Los consejos son de amor Sí Bien, entonces Si estás lista para hacerlo, hazlo Aprovecha Él está en la luz, está en el amor Sí Él me tocaba Me hacía que lo tocara yo a él Pero ya no siento coraje Yo no siento el horror Por lo que te lo sepas ¿Qué hace papá cuando le has contado Con el primo Javier? ¿Qué le dice? Le dice que perdona ¿Qué lo perdona? No haberlo sabido Y tú quieres hacer eso, Rosa Sí Claro, por supuesto Haces bien Y también quieres perdonar a Javier Ya que era un chamaquito mocoso No sabía lo que estaba haciendo seguramente O por lo menos O por lo menos los sabía medias ¿Quieres perdonar a ese chamaquito mocoso? Sí Bien, entonces Perdona Sí, yo lo perdono Perdónalo porque también era inocente Sí, yo lo perdono Y dime Y dime, ¿qué hace papá ahora que has perdonado a ese primo mocoso? Está cruzado de brazos Tranquilo ¿Te das cuenta? Está orgulloso de ti Mira qué bonita Con su sombrero No hay verdad ¿Se ve vapor? Sí Claro, por supuesto que sí Abrázate de él y dile todo lo que lo amas Dile que te mande muchas bendiciones porque ahora las necesitas tanto Sí, papá Nunca me dejes Siempre Echan una mano Y aguanta febrina Pero me da gusto por ti Dónde estás Y eso me da tranquilidad Déjame ver que estás contento Le quieres pedir a papá un mensaje para los chicos Y para los chicos No tan chicos también Sí ¿Cómo me puedes ayudar con mis hijos? Hablando más con ellos Hablando más con ellos Bien Entonces te está diciendo que tengas más comunicación ¿Cómo me puedes ayudar con mamá? Con los sentimientos Le quieres entregar esos sentimientos Esos resentimientos Esos sentimientos que están muy sentidos y sentidos y sentidos otra vez Sí, también que se los lleven Y una vez, ya es tiempo Sí Ya son muchos años, Rosita Ya que se los llevo, papá Que los transforme en algo bonito Dile que pida autorización para que se lleve eso también Y autorización para que también te los lleves Dile que tú estás dispuesta a dejar eso en el pasado Sí, estoy dispuesta a dejar eso en el pasado Y otra vez Los empieza a recoger ¿Y cómo son ahora? ¿Tienen forma también? Todos como verdes oscuros ¿Cómo verdes oscuros? En forma de Como de nubes pequeñas Como de nubes pequeñas En colores negros, feos Esos resentimientos que está sacando papá con esas formas ¿Tienen algún olor? Sí ¿A qué huelen? Feo Como lodo podrido Como lodo podrido ¿Te das cuenta lo que tenías ahí en tu corazón, Rosita? Sí Asegúrate de que no quede nada de ese lodo podrido ahí Mira qué mal huele Permite que se vaya todo eso Ya no hace falta Que limpie todo bien ahí Bien bonito Que quede todo fresco, coloroso, limpio A flores, a perfume Pregúntale a papá si con esto que él está haciendo Mejorará tu calidad de vida ¿Tú crees que vas a conocer mejor ahora? Ayudándome con esto que están haciendo Claro que sí Por supuesto que sí Claro que tienes razón ¿Tú estás convencida también, Rosa? Sí Claro Porque si tú lo crees, hecho está Ahora ayuda a papá a poner mucho amor Comprensión Flexibilidad Autoestima Seguridad Confianza Pon todo eso bonito Todo lo que necesita Rosa Para salir adelante con la familia Con o sin apoyo del esposo Con todo eso que necesita Que estás poniendo rosita ¿Qué estás poniendo, Rosita, contada? Listando rosas Mira, qué bonito Blancas Rosas Con mucha paz Mucha paz Mucho amor Mucho amor Quieres prometerte a ti misma Quieres hacer un acuerdo contigo misma De ser fiel A tu nueva forma de vivir Más positiva Sin resentimientos Con más cariño para ti misma Más seguridad ¿Te quieres comprometer con eso? Hacer ese trabajo cada día Sí, sí, quiero Bien Hazle saber a papá Rosa Que estás dispuesta a hacer Lo que quieres hacerlo Porque el universo entonces Acomodará todo Para que las cosas estén bien Ya te lo dijo él ¿Cierto? Sí Yo te prometo Que voy a poner todo en mi parte Para que todo cambie Para que todo sea diferente Para llenar todo esto Ese vacío Con cosas fuertes Sí ¿Quieres decir? Decirle a papá que te comprometes con tu corazón Con alguien más Y con tu corazón A poner flexibilidad Paciencia Comunicación Amor Con los chicos Con la familia Sí Se lo prometo Quiero comprometerme Para hacer Para hacer ese cambio Y pones su mano Sobre las mías Pones su mano Sobre las mías Te sientes feliz ¿Verdad Rosa? Sí Yo también estaría así de feliz Como tú Mira qué bonito ¿Y eso qué significa? Que pongas su mano ahí Que está conmigo Mira qué bonito Ahora que te das cuenta Que papá está contigo ¿Significa entonces Que le vas a dejar De tener miedo a la muerte? Sí Porque desde ahora Ya te has dado cuenta Que no existe ¿Cierto? Sí Claro Te das cuenta A ver Le preguntaré a papá ¿Qué te dice Respecto de la muerte? ¿Qué piensas tú De la muerte? Es que no existe Es un cambio De vida diferente Es un cambio De vida diferente Ajá ¿Y quieres Puedes preguntar Si él va a estar Esperándote Cuando a ti Te toque Hacer ese cambio? Tú vas a estar Allí Cuando yo Tendré que hacer Ese cambio Y dice Con su cabeza Que sí Mira qué bonito Eso significa Que entonces Ya no hay De qué preocuparse Ajá Cuando llegue El momento De hacer el cambio Él te estará esperando Con todo ese amor Entonces ¿Estás lista Para entregarme Ese miedo A la muerte? ¿Me lo llevo? Sí Bien Ahora yo voy a poner Mi mano Sobre tu frente Y en el pecho Y vamos a retirar Ese miedo ¿Estás lista? Sí Bien Entonces Yo me estoy llevando Ese miedo A la muerte Hazte consciente De cómo se va Me estoy llevando Ese miedo Me lo estoy llevando Se está yendo Ese miedo Se va ese miedo Fuera 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 Y ahora sí Pone algo De miedo Puedes poner La alegría De vivir Puedes poner La sonrisa De papá O su sombrero Sí Te ve guapo Su alegría Dale Su perfume Huele bien Sí Mira qué guadita Su brisa Lo tienes abrazado Todavía Sí Por eso te llega Su perfume Tan bonito ¿Estás feliz Rosa? Sí Yo también Estoy muy feliz Por ti Siente esa Protección Ese cariño De papá Es tu ancestro Siente su fuerza Tráela contigo Agradece La fuerza La fortaleza La templanza La valentía Y siente Su compañía Y pregúntale Si tienes Algún mensaje Para Angelita ¿Tienes algún mensaje Para Angelita? Que la quiere mucho La quiero mucho Que nunca la deja Siempre está pendiente De ella Y cuida de ella Cuida de ella Que ella es fuerte Que ella es fuerte Que ella es fuerte Con este ¿Cuál es que Náquilas? A nivel de Angelita Con Náquilas Con Náquilas Con Náquilas Que ella va a poder Y ella va a ayudar Y ella va a ayudar Hay algo más que quieras pedir a papá Puedes ir Aprovechando que está aquí Trabajando contigo Yo tengo Yo tengo que ir Y le pido Aquí Aprovecho Que siempre Aprovecho Y ahora que le dices Eso ¿Qué hace? ¿Qué te dice? Le abraza Un esfuerzo Mira qué bonito Y esto Muy cómodo ¿Sientes esa fuerza? Sí ¿Sientes esa protección, Rosa? Sí Haz la tuya Te corresponde Tómala Siente esa fortaleza Para que la lleves A lo largo de tu vida Con o sin apoyo Del esposo Con o sin compañía Eres capaz ¿O no? Sí Claro Nos gusta estar acompañadas O acompañados Por supuesto Pero somos capaces De eso no hay La menor duda Somos capaces De hacerlo Le quieres pedir a papá Que por favor Felicite autorización A la luz Y que encuentre Los recursos Suficientes En esta vida O en otra ¿Dónde fuiste Una mujer O un hombre Muy valiente? ¿De poder pedir A la luz? ¿Dónde fui Un hombre O una mujer Muy valiente? ¿Dónde fui En otra vida Un hombre O una mujer Muy valiente? ¿Dónde fui Tú te quieres? Veamos Veamos ¿Qué te muestra? Platícame ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso te dice? Ajá Bien Si eso es lo que tú quieres Veamos A dónde te lleva ¿Se lo que tú puedes decir? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ser un hombre con mucha fuerza que lucha ¿te fuiste a una vida donde eres hombre? sí ¿estás luchando? sí ¿contra quién luchas? con más hombres con más hombres con más fuerza ¿pareciera una época antigua o reciente? antigua bien ¿y ahí qué eres? ¿qué dices? ¿un caballero? ¿un radiador? ¿un hombre de una tribu? un placer que pelea ¿identificas que eres radiador por qué? por la vestimenta por la vestimenta bien ¿estás como en una batalla o peleando de uno a uno? en una batalla ¿y cómo sientes que te llamas a él? algo como armando algo como armando ¿y con qué estás luchando? ¿tienes algún arma o con las manos? con espadas con espadas y una rueda para te guiar para protegerse dime ¿cómo se siente ser valiente? con mucho orgullo mucho orgullo con mucha fuerza toma toma ese orgullo esa fuerza haz lo tuyo y date cuenta Rosa que en aquella vida de ese caballero pues esté muy valiente ese fue el aprendizaje en esta vida es otro el aprendizaje ¿me das cuenta? ajá pero tú eres esas dos cosas disfruta y vive esa fuerza y ahora adelántate un poco en esa vida del gladiador y cuéntame ¿qué está sucediendo ahí? una mujer humilde ¿cómo? ¿te fuiste a otra vida? ¿o qué está pasando? quizás estoy viendo una mujer humilde ¿estoy viendo una mujer humilde? ajá como que vende cosas como que vende cosas revisa si es la misma vida de este gladiador es fácil porque puedes adelantar o atrasar puedes ir tan rápido como quieras o tan lento también puedes flotar sobre esa escena para que te sea más fácil apreciar todo y cuéntame ¿qué sucede ahí? es como si fueras su madre como su madre todo lo opuesto de él todo lo opuesto la de mi vida la de mi vida la de mi vida ¿qué año llega a tu mente? 1836 1836 bien avanza un poco más y busquemos eventos importantes 215 2 2 3 2 8 10 11 12 13 13 Y ya está. ¿Qué está sucediendo? En una casa humilde. ¿En una casa humilde? Con personas ahí. Pero con mucha paz. Con mucha paz. Con mucha tranquilidad. Y mucha alegría también. Y mucha alegría. Bien. Entonces, la riqueza no es sinónimo de felicidad, ¿cierto? No. Bien. No, porque no se ve que tengan dinero, pero se ve que viven contentos, felices, de armonía. Y dime, ¿dónde está Román de que hace ahí? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Ven? Con su familia. Con su familia. Con su familia. Está con un muchacho. ¿Se ha enamorado? Sí. Sí. Muy bonita. Armando, ¿te enamoras de esa chica? ¿Te casas? Sí. ¿Tienes hijos con ella? Sí. Bien. Armando, ¿tu salud es buena? ¿Tienes hijos con ella? Bien. Ahora adelántate un poco en esa vida y busquemos más momentos importantes. El nacimiento de más hijos. Más hijos. ¿Ya tienen varios? Como tres. Muy bien. Armando, miren los ojos de esa esposa y de sus hijos. Y dime si están presentes en la vida actual de rosa. No. Bien. Ahora adelántate un poco más y busquemos momentos importantes. Es una familia. Una familia, no. Sí. Sí. Bien. Bien. conviviendo en la casa conviviendo ¿eres feliz ahí? sí ahora adelántate un poco más y busquemos momentos importantes ¿sabes? ¿Y ya estás ahí? Un minuto. Ve al momento de la muerte de ese caballero de nombre como Armando o algo así. Ve al momento en que muere su cuerpo. Al final de esa vida, de 1836, al final. Y revisa cómo es que muere él. ¿Qué le pasa a su cuerpo? En una de las luchas, en una pelea. ¿En una de las batallas te refieres? No. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Algo en su corazón. Algo le clavan en su corazón. Le clavan algo en su corazón. Se desprende con facilidad de ese cuerpo. ¿Qué le impide irse a la luz o separarse con facilidad? ¿Dejar a su familia? Dejar a la familia. Dejar a la familia. El lugar desconocido. No. ¿Y ese lugar desconocido? ¿Y ese lugar desconocido cómo es? tiene un como muy áspero es un lugar como áspero sí no se siente tranquilidad no se siente tranquilidad Rosa congela esa imagen cuando Armando muere y dime si esa muerte ha impactado de alguna forma la vida actual de Rosa revisa ya sea en tu cuerpo físico o en alguna situación actual aquí en el ahora es fácil con un apego a no dejar la vida en el cuerpo un apego a no dejar la vida en el cuerpo bien revisa si de esa muerte viene alguna enfermedad en Rosa la presión la presión la tiroides corazón la presión ahora que ya sabes de donde viene permite que se vaya ese sentimiento esa enfermedad no es de Rosa no le corresponde eso es de ese caballero el nombre el nombre Armando la ansiedad la ansiedad ¿te das cuenta de donde viene eso? solamente déjalo ir Rosa eso no es tuyo eso le corresponde a él Armando si volteas hacia arriba ahí está tu familia esperando ahí están tus ancestros desde la luz puedes ayudar con más facilidad ya te quieres ir a la luz entonces ve a la luz que la paz del universo te acompaña siempre y cuando hayas llegado ahí me dices porque te quiero pedir un favor para Rosa ahora si Rosa permite Armando se vaya la luz me dices cuando hayas llegado ahí sí ahora si ya está más tranquilo te das cuenta todo es más blanco, más claro todo es más blanco, más claro te das cuenta Rosa entre la oscuridad y la luz sí los apegos nos mantienen en la oscuridad como Armando te das cuenta ahora bien cuando llegues a la hora del cambio ya sabrás que es mucho mejor irse a la luz todos deberíamos de hacer eso todos pero somos medio necios de repente ahora preguntemosle a Armando si el universo lo permite Armando revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? a ser fuerte a ser fuerte a desprenderse de cosas imperiales y lo lograste o te faltó lo lograste o te faltó? lo lograste o te faltó ¿lo lograste? sí y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Rosa? ¿qué es tu misma esencia? tiene que ser más fuerte tiene que ser más fuerte luchamos no le fácil vencer porque al final todo va a estar mejor todo va a estar mejor bien Armando por favor recoge cualquier apego tristeza duda cualquier cosa que sea tuya por favor llevarla contigo recogela dime si hay algo que se lleva ¿dónde crees? pero es como algo oscuro algo grande algo grande algo grande ¿qué representante es eso? como barreras barreras sí ¿qué es lo que se llama? sí ¿qué es lo que se llama? No deja avanzar, muy bien. Ahora entonces agradece, Armando, porque acabas de enseñarte y hacer por ti. Gracias, te agradezco. Es tu misma esencia, pero en el año de 836, mira qué bonito. Yo también, Armando, te agradezco la ayuda y deseo que sigas tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora sí, Rosa, agradecele a papá la ayuda tan bonita. Dile que gracias, que ya entendiste cuál es la fuerza, que hoy la haces tuya. ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien. Te agradezco, Baja, lo que hayas hecho por mí. Por la ayuda que me has dado. Con la enseñanza. Con los consejos. Con los consejos. Un poco de paciencia para escuchar. ahora sí despídete de él aunque despedirnos tú sabes que solamente es un decir yo levanto a su mano levanto a su mano ¿como diciendo adiós? sí contento mira que bonito don Ramón siga su proceso en la luz que la paz del universo lo acompañe siempre con este sombrero con este perfume esa fragancia, ¿te gusta la solución? sí despide a papá con cariño él se va contento porque está bien y ya dijo que tú también estás bien siente su fuerza su amor y despedirnos solo es un decir él siempre está ahí dime, ¿qué más hace? se va acumulando muy bien ¿y tú te sientes tranquila? ¿estás bien? sí eso mira que bonito ahora regresa tu atención a la coronilla llena de luz ese chakra balancea equilibra tenemos otro chakra en la frente y en la garganta llena de luz y conforme vas balanceando esta luz bonita te sientes más ligera más sana más fuerte más valiente llena de luz llena de luz llena de luz a la altura de los genitales llena de luz y yo empezaré a contar del 1 al 5 con cada número Rosa irá regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa y pones tu cabeza sobre la almohada dormirás muy muy profundo seguirá llegando información seguirán llegando recursos internos para ser la mujer que tú quieres ser esa mujer fuerte valiente decidida recordando que los apegos a las cosas o a las personas nos mantienen en la oscuridad ahora empiezas a sentir en todo tu cuerpo ese bienestar esa alegría esa felicidad te sientes bien pero bien contenta ligera sana feliz fuerte uno estamos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo tres estamos regresando te sientes muy tranquila muy en paz sabiendo que desde hoy empiezas una nueva etapa en tu vida tres seguimos regresando cuatro estamos regresando totalmente alerta en total bienestar cinco despierta que se hay un trabajo muy bueno Rosa. Muy bonito. ¿Ya te diste cuenta de algo? Sí. ¿De qué viene? Pues de que la felicidad está bien. ¿Qué palabras tan bonitas acabas de decir y sobre todo tan sabias? A ver, ¿y cómo fue eso que descubriste que la felicidad está en ti? Pues mirándose dentro. También te miraste en tu interior. ¿Y qué descubriste cuando miraste para adentro? Pues que no se necesita de nadie para ser feliz y salir adelante. ¿Estás contenta? Sí. ¿Vale la pena la venida? Sí. No sé. ¿Qué sé mucho? Entonces recuerda, hoy es el inicio, hoy es el inicio de una nueva etapa en tu vida. ¿De acuerdo? Sí. ¿Te trajiste la fragancia marzo 6? Marzo 6. 2017. Ajá. ¿Y estamos en la ciudad de? Chicago. Chicago, Linas. Bien. Rosa, ¿tú quisieras que compartiéramos esta, tu sesión en la web? Creo que es de mucho aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? Aportaría grandes cosas a las personas que están como tú llegaste, pensando que afuera está la solución. Y cuando vean tu sesión sabrán que está adentro. Que no tienen que estar buscando afuera nada. Si te pongo cuadritos quisieras hacerlo. Sí, está bien. Muy bien. Muy bien.